Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Chef Carlos Astudillo y hoy les voy a enseñar cómo se prepara un delicioso pan canilla. Este es un pan tan querido por nosotros los venezolanos. Introducido por los panaderos portugueses e italianos de una forma de simplificar una baguette y el resultado fue impresionante. Por lo cual este pan tan solo toma 2 horas y media y una baguette dura de 4 horas y media a 5 horas y media. Ahora te voy a explicar las técnicas para poder realizar este exquisito pan. Técnica número 1. Tenemos que eliminar la fermentación inicial y alargar la fermentación secundaria una hora y media. Técnica número 2. Agregar un poquito de grasa y reducir la cantidad de agua. La combinación de estos dos ingredientes va a hacer que podamos que la masa sea más extendible y podamos hacer las barras inmediatamente. Bueno y sin más preámbulo vamos con la receta. Los ingredientes de la receta van a estar en la descripción del video y si quieren las recetas digitalizadas se las pueden descargar a través de mi blog. Comenzamos. Vamos a colocar toda la harina. Nuestra levadura que está muy buena, mirenla. La colocamos completica. Yo voy a usar manteca pero ustedes pueden usar mantequilla o margarina y hay que mezclarlo por 7 minutos. Se han ocurrido 2 minutos desde que comenzamos la preparación. Ahora hay que colocarle la sal. A los 2 minutos le colocamos la sal. Y hay que seguir amasando por unos 5 minutos. Bueno y así tiene que quedar la masa. La ven suavecita. Es una masa muy suave. Muy fácil y flexible. Entonces gracias a la mantequilla. Ahora comenzamos a dividir la masa. La tenemos que dividir en 250 gramos cada uno. Bueno, ahora vamos a hacer la forma de los pales, las barras. Para eso ya tenemos acá uno ya listo. ¿Cómo lo hice? Lo hice así acá. Vamos a ver. Vamos a formar este con una especie de papel. Si se le pega es que esta masa es así. Esta masa se le tiene que pegar un poquito de las manos. Eso es gracias a la mantequilla. ¿Ven? Ya va quedando ahí. Entonces para formarlo. Un poquito para que no se nos pegue abajo. Para formar la barra es muy sencillo. Comenzamos así. Otro más. Y va quedando. ¿Ven? Y ella misma solita se va estirando como pueden ver. ¿Ven? Y va formando la barra. Y aquí la tienen. Muchos hacen así. Durísimo. No. Esto es suavecito. Tienen que ser suave. Si ustedes quieren que quede como un poquito más gordito, entonces lo van moldeando así. Y le van dando la forma de la canilla. Pero ahí la tienen. Y aquí tienen nuestra barra lista. Y vamos a la bandeja. Y aquí está. Lo dejamos. Estapadito. Unos noventa minutos. Y nos vemos en noventa minutos. Bueno. Aquí están nuestros deliciosos panes. Mírenlo. Vamos a hacer ahora el corte. Yo aquí tengo una navaja. O un chuzo como le decimos nosotros. Los venezolanos. Un chuzo. Pero lo voy a poner de este lado así. Para que ustedes vean como se hace el corte. Este para hacer el corte del pan canilla. Es muy sencillo. Solamente tienen que hacerlo desde acá. Desde aquí. Un corte. Otro corte. Otro corte. Y otro corte. Hay otro corte. Que es. De una. De una. De una vertical. Totalmente. Pero. Vamos a hacer de esta manera. Y aquí. Acá. Un corte más largo. Otro corte más largo. Y automáticamente. Nos vamos para. Llevarlo a. Así toco alto. Una vez que ya tengamos los cortes. Nos vamos al horno. Y horneamos. A 180 grados. Y lo horneamos. A 180 grados. Y lo horneamos. Por. 18 minutos. Y. Estos panes. Necesitan. Vapor. Eso. Lo que va a ayudar. A estos panes. A que se forme. Una costra. Una costra. Muy. 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 Deliciosa. Un poquito de. De. Agua. Y eso. Va a generar. Vapor. Y eso. Lo que nos va a ayudar. A nosotros. A que los panes. Que. Con esa. Costra. Muy. Deliciosa. Muy. Deliciosa. Muy. Deliciosa. Nuestros panes están listos, vamos a ver como quedaron, miren esa belleza, aquí están nuestros deliciosos panes, vamos a esperar que se enfríen y degustamos, bueno amigos ya se enfriaron los panes, ahora vamos a proceder a cortarlos para degustarlos, vamos. Escuchen eso, esta es la concha, miren este pan, miren una miga suavecita, esponjosa, con una buena concha, vamos, un pedacito, wow esta es la parte que más me gusta, porque esta es la parte, wow, delicioso. Bueno amigos, no tengo más nada que decirles, solamente muchas gracias por acompañarme, suscríbanse a mi canal, compartan el video, denle mucho like y nos vemos en la próxima.